Te contamos cómo inscribirte a los programas de gobierno de Córdoba a través del formulario único de postulantes. Ingresá Ciudadano Digital a través de tu computadora o la app de tu celular. Escribí en el buscador Formulario Único de Postulantes o FUP y hace clic en Ingresar. Elegí el programa que sea de tu interés y hace clic en Condiciones para verificar que cumplas con todos los requisitos. Luego, selecciona la opción Postulación y seguir los pasos. Cuando termines, recibirás la confirmación de la postulación a través de CIDI y del correo electrónico registrado.